5% en dividendos con las acciones de FerrayCorp. Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. Antes de empezar con este video, no olvides suscribirte al canal, activa la campana, porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te ayude a invertir en la bolsa de valores. En este video te voy a mostrar cómo he ganado un 5% solo en dividendos de las acciones de FerrayCorp. Vamos de frente, vamos de frente a la página de la bolsa de valores de Lima. Estoy en las acciones, bueno, estoy en la acción de FerrayCorp y estos son los dividendos que ha pagado la empresa. Es decir, que por cada acción que tú tengas, te va a pagar 0.1269, bueno, el monto que está ahí, ¿ok? Entonces, tú multiplicas las acciones que tienes por este monto, por este pago de dividendos y te va a salir un monto. Esa es la ganancia que tú vas a tener por las acciones que tú tengas. A mayor cantidad de acciones tengas, pues mayor va a ser el dividendo que tú vas a ganar. ¿Cuándo me ha entregado dividendos FerrayCorp? Ha sido el 29 de septiembre, 29 de septiembre de este año, ¿ok? Y también ha entregado dividendos, fíjate, a una anterior fecha, ha sido el 4 de mayo. También tengo un video sobre la entrega de dividendos de FerrayCorp ese día. Te voy a dejar acá arriba algunos videos sobre dividendos. Dividendos. Primero termina de ver este video y vas a ver esos videos de los dividendos que he obtenido. Entonces, voy a ir a mi cuenta de Renta4. Esta es mi cuenta, como puedes ver. Ahí está mi nombre. Ahí está el nombre, bueno, de mi asesor. Esta es mi cuenta. Y, de hecho, aquí está, mira, aquí está la cartera. Esta es el... Todas las acciones que yo tengo. Y acá tengo FerrayCorp. Mira, esta es FerrayCorp. 1,650 acciones, 2.15 la cotización, el precio por acción. Entonces, mira, voy a ir a mi archivo, un archivo de Excel que yo tengo, donde ya hice el cálculo, ¿ok? Mira, son invertidos 3,600 soles invertidos en FerrayCorp. Eso significa 1,650 acciones a 2.5, lo que acabas de ver en mi plataforma de Renta4, que, como te digo, es la sociedad de agente de bolsa con la que yo compro y vendo las acciones. Entonces, multiplico 1,650 acciones por 0.1269. ¿Dónde sale este monto? Sale de la página de la Bolsa de Valores de Lima. Lo vamos a ver, ¿ok? Mira, estas son las 1,650 acciones y lo tienes que multiplicar por el monto, que es este, 0.1269.89.54.6549. Entonces, ese monto lo vas a multiplicar. Lo vas a multiplicar. Aquí está el monto. Lo multiplico y me va a salir 209.53. 209.53. Le tengo que restar el impuesto del 5% de dividendos. Y acá está el resultado final. 199.06. ¿Dónde está el resultado? ¿Dónde va a ir este dinero? ¿Dónde va a ir este dinero? Pues, este dinero va a ir a mi cuenta de Renta4. Lo vamos a ver. Mi cuenta de Renta4. ¿Ok? Aquí está mi cuenta. Este es Renta4. ¿Ok? Y vas a entrar acá donde dice, consultas. Y aquí pones el estado de cuenta. ¿Ok? Estado de cuenta. Y ahí te va a aparecer, pues, un estado de cuenta de las acciones que tú has comprado, que has vendido o de los dividendos que han llegado a tu cuenta. ¿No? Y acá está. Mira. El día 29. Dividendo. Dividendo de Fé Record. 1,650 acciones. Y acá está. 199.05. 199.05. Y ya está el dividendo en mi cuenta de inversiones. Y simplemente desde ahí, ese dinero lo puedo retirar o lo puedo mandar otra vez a otra inversión que yo necesito. Es decir, lo puedo reinvertir otra vez. Te voy a mostrar otra vez el cuadro para que lo veas, el cuadro de Excel. Este monto de 10.48, que es el impuesto de los dividendos. Me habían hecho la pregunta sobre el tema de impuesto de dividendos. Tú no lo tienes que pagar. Automáticamente una institución que se llama Cavalli. Cavalli retiene el impuesto. Es decir, ellos son los encargados de hacer el pago. Tú no lo tienes que hacer. A ti, a tu cuenta, ya te llega el neto. ¿Ok? Te llega el neto. Así que tú no tienes que hacer ningún pago del impuesto. ¿Ok? Entonces, ya tienes listo el... Ya tienes el neto. Como te vuelvo a repetir, ya tienes listo el dinero para retirarlo o reinvertirlo. Ya sea el caso que tú estés o cuál sea tu estrategia de inversión. ¿Ok? Entonces, como ves, tienes pagos de dividendos. A pesar de crisis económicas, políticas, geopolíticas, puedes recibir ganancias. Puedes tener una rentabilidad. Y creo que no te la mostré la rentabilidad. Voy a mostrarte la rentabilidad obtenida. Te había dicho 5%, ¿no? Mira, ahí está el 5% obtenido. ¿De dónde sale? Lo obtenido en dividendos. Lo divides entre la inversión por 100 y ya tienes el porcentaje ganado. 5.53%. Y todavía no he sumado lo otro ganado, ¿no? Porque, como te había mostrado, Ferricor había pagado, o ya pagó dividendos, mira, el 4 de mayo. Es decir, ya tengo dos dividendos ganados. Mira, dos dividendos ganados. Todo ha sido en el 2022. En plena crisis política, económica. Entonces, mira, si yo lo pude hacer, definitivamente tú también lo puedes hacer. Y Ferricor solo es una acción. Hay muchas acciones en la Bolsa de Valores de Lima y también en el mercado internacional que te dan dividendos. Si tú quieres aprender cómo hacer esto, cómo obtener dividendos de diferentes empresas, pues muy sencillo. En el curso Taller de Bolsa de Valores se te va a enseñar a hacer todo esto. Vas a tener más de 300 videos entre entrenamientos, tutoriales, talleres, proyecciones de mercado y también, por supuesto, se te va a dar un portafolio con acciones ya listas, filtradas y escogidas para que tengas tus primeras acciones compradas. Clases en vivo, donde vas a ver el paso a paso de cómo comprar, cómo vender las acciones y, por supuesto, también asesoría personalizada para llevar el curso Taller. Aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo y puedas llevar este curso Taller. ¿Cómo está la acción de Ferricor? En este instante, como puedes ver, fuerte impulso alcista que tuvimos desde el 1.88 llegando a máximos en 2.32 y después hay un retroceso a esta zona de mínimos. Ahorita, en este instante, el precio de Ferricor, vamos a verlo, el precio de Ferricor lo tienes aquí. Ok, 2.15 el precio de Ferricor. 2.15 el precio de Ferricor. La proyección, si rompe los 2.17, 2.18, la proyección sería alcista, los 2.26, y yo estoy buscando los precios de 2.40 y, pues, bueno, ya más a largo plazo, 2.50 los máximos que hizo anteriormente, ¿no? Estos 2.60 que hizo anteriormente Ferricor, sin descartar una caída probable al 1.96. Pero si igual cae, has visto que la empresa igual te sigue pagando dividendos. Mira, movimientos hacia la baja, movimientos hacia el alza, mira ese movimiento alcista, bajista, los precios van a seguir moviéndose y tú vas a seguir ganando dividendos mientras más acciones puedas tener. Muy bien, espero que este video te haya ayudado, te haya gustado, y si fue así, pues ya sabes, dale un me gusta, no te olvides, comparte, comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chao.